sea algo a lo mejor señores en otro tema el artista urbano el fecho aclaró este miércoles todo lo sucedido con los agentes policiales ahí no hay un corte un cortecito donde el fecho se ve un vídeo donde él fue arrestado y forcejeando ahí está forcejeando y ese tipo de cosas y era él ahí se ve claramente que él entonces él aclaró lo sucedido vamos a escuchar vamos a escuchar saludos a mi gente estoy haciendo este vídeo para decirles que sobre lo que pasó anoche no quise subir nada tampoco explicar nada de lo que estaba pasando solo fueron uno inconveniente qué te digo una confusión realmente de los policías que estuvieron mal realmente y cuando me llevan al destacamento el coronel se dio cuenta que yo tenía la razón y me soltaron el mismo día pero no quise subir nada hago esto para que sepan que estoy activo estamos activos no estamos presos ni nada en la calle se me dio la razón gracias a dios y quise dejar las cosas así nada motivo muchas bendiciones lo quiero mucho el troteado en la casa bueno ahí está el fecho dando declaraciones de por qué no abundó mucho el tema donde se veía el vídeo que fue apresado y forcejeando con los policías no sé si era que estaba en toque de queda verdad y ese tipo de cosas pero se ve como que mucha gente se hicieron eco esa noche de eso mucha toda la página subiendo que qué pasó aquí y ese abuso policial porque recordemos que el muchacho es un talento urbano es muy reconocido de aquí de nuestro país y se ve mal pero hay que ver por qué fue y él te explicando porque me imagino que él sabe que tiene la culpa y no quiso abundar mucho en el tema es así no y estos casos deben ser resueltos así en silencio un sonido feo no ha hecho mucha buena sonidita y fecha no no que si hubo un problemita que se quedó ahí así se entiende donde él no explicó por qué fue que se lo llevaron ni nada si no es que así que tiene que pasar porque todo aquí un sonido si se sienta hablar duran dos semanas por todos lados no eso es así debemos copiar mejor de él que se quedó con esa problemita dice que no pasó no pasó nada pero hay que ver hay que